Hola, soy Borja, tu tienda energética. Hoy os presentamos nuestra gama de aerogeneradores especialmente para el sistema aislado. Los molinos también incluyen reguladores de carga que funcionan tanto a 24 en los modelos de 300 vatios y 500 vatios o a 48 voltios en los aerogeneradores de 1.000, 2.000 y hasta 3.000 vatios. Nuestros generadores eólicos son muy fáciles de instalar y pueden funcionar tanto solos como de sistemas de apoyo con instalaciones aisladas fotovoltaicas. En estos momentos los generadores eólicos están a un precio muy reducido y son, como bien he dicho, el complemento perfecto para vuestra instalación solar aislada. Si os estáis planteando hacer un proyecto de estas características, no dudéis en consultar con nosotros para poder ofreceros el que mejor se adapte a vuestras necesidades. Muchas gracias. ¡Gracias!